Bienvenidos al tutorial número 9 para la aplicación del producto de Chocomorte. Vamos al script sabores, vamos a diseñador y vamos a agregar todas las imágenes, todos los fondos para esa pantalla. Vamos a subir, seleccionar archivos, el primer sabor, Duende Verde. Y así subimos todos los otros tres sabores. Seleccionar archivo, fantasma alegre. Todos esos sabores los vamos a asignar a la pantalla. Vamos a agregar una disposición, la disposición vertical. En el screen ponemos orientación horizontal en el centro. La disposición vertical la vamos a ajustar el alto, a ajustar el contenedor y el ancho a ajustar el contenedor. Ahora vamos a agregar cuatro imágenes para los cuatro fondos. Vamos acá en la interfaz de usuario y agregamos las cuatro imágenes. En la primera imagen le vamos a poner el nombre de su respectivo sabor. Y así vamos a hacer con todas. Todas las imágenes las vamos a ajustar al en alto y ancho al contenedor. y que vamos a hacer todas las ponemos en les quitamos el chulito de visible las dejamos todas ocultas todas van a entrar ocultas bueno ahora vamos a agregarle a cada imagen su respectiva foto buscamos imagen de duende ácido y le ponemos la foto del duende ácido a la bruja caribeña imagen de bruja caribeña fantasma alegre imagen de fantasma alegre ahora si vamos a los bloques para dar la programación lo siguiente que vamos a hacer es buscar la opción de screen sabores cuando se inicialice la pantalla screen sabores vamos a empezar vamos a rastrear pues la primera opción de si ya tengo una condición usamos la condición de lógica igual si el valor inicial de esa pantalla entonces si el valor inicial recuerden que en el anterior tutorial mandamos valores iniciales a esta pantalla entonces si el valor inicial de esa pantalla es 1 o sea el que está en la posición 1 de nuestro visor de lista en ese caso recuerden que es dulce que es el sabor duende ácido entonces voy a poner voy a poner a bruja caribeña si es duende ácido quiero que me aparezca la descripción del sabor duende ácido entonces bruja caribeña la voy a mantener visible como falso puedo usar este mismo para duplicarlo y poner los otros sabores que otro sabor quiero que esté falso el fantasma alegre también quiero que esté falso la calabaza radioactiva y el único que quiero visible es el duende verde porque fue el que seleccioné en esta opción el duende ácido y le doy en cierto entonces miren que si yo selecciono el 1 va a ocultar va a mantener la visibilidad de todos esos sabores como falsos y el único sabor que voy a ver va a ser duende verde este procedimiento lo voy a hacer con todos los sabores van a ser 4 bloques muy similares en este bloque le di duplicar a todo el bloque acá ya no va a ir 1 sino la posición 2 en el caso de que seleccionen la posición 2 pero quien está en la posición 2 está la bruja caribeña es la bruja caribeña la que va a estar como como cierto donde así me pasa falso y la bruja caribeña ya será cierto porque esa es la que está en la posición 2 y eso mismo vamos a hacer con todos los otros dos sabores duplicamos, ponemos, cambiamos aquí a posición 3 la posición 3 es el fantasma alegre vamos a ponerlo de último porque los ponemos de últimos porque esto digamos es una programación lineal entonces queremos que primero oculte todos los sabores y luego me muestre el sabor que yo quiero ponemos fantasma alegre en cierto y los acaribeña en falso colocamos arrastramos 1,2,4 y y y y y y y y y